Música Gente como están? Bienvenidos a mi canal, yo soy HK Vamos a ver el capítulo número 7 de Konosuba La saga de la explosión, verdad? Así que vamonos directamente a la reacción Alborotadores en la ciudad del agua Si estuvo aquí antes ¿Qué pasó? Está jodida No puede ser un carajo entonces No, no puede ser un carajo Está despedida Cuéntame, cuéntame Truco para fiestas Truco para fiestas Esa mirada tuya está defectuosa No, no puede ser un carajo ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que en uno de sus comentarios sí leí sobre el Padre Sesta. Sobre lo que pasó en la segunda temporada de Konosuba. Sí, sí, sí me acuerdo haber leído sobre el Padre. En uno de los comentarios de ustedes, no me acuerdo cuál. Me digo, mira, eres una pendeja. No soy idiota. Ahora, lo único que no me gusta mucho, ¿ok? Porque yo por general soy muy mente abierta con todas las bromas, ¿verdad? Sí, o sea, todas las bromas no me interesan mucho. O sea, soy muy mente abierta con las bromas. Pero el tipo de bromas a veces de Konosuba. Estoy hablando de un tipo de broma muy específico. Eso de la que está un poquito más como con la pedofilia no me gusta para nada. ¿Verdad que sí? Si es que Megumin fuera chiquita, pero realmente mayor de edad, bueno, ya, o sea, te hagan lo que quieran con esa broma. Pero como es menor de edad, ¿verdad? Ahí es donde realmente esa broma no me gusta mucho, ¿verdad que sí? Pero, ¿saben qué? Me imagino. O sea, estoy buscando, digamos, formas de poder entender más o menos de dónde salen este tipo de bromas. Y hablando de cómo las cosas están en este mundo, creo que la... Megumin todavía... No, Megumin incluso dentro de las reglas de este mundo. Sigue siendo menor de edad, ¿verdad? Creo que después de los 14 o los 16, ustedes me dijeron algo por el estilo. Es que después de ahí como que ya permiten que se casen o algo por el estilo. No sé, qué sé yo. Una mierda así. Así que incluso adentro de las reglas de este mundo, Megumin todavía es menor de edad. ¿Verdad que sí? Porque este es un mundo diferente. No es el mundo nuestro de verdad. Entonces, hay ciertas reglas, ¿verdad que sí? Que son un poquito diferentes. Incluso en nuestros tiempos antiguos también las reglas eran diferentes con respecto a la edad y todo eso. Pero este tipo de broma, incluso en Konosuba, a veces no me cae tan bien. Pero, ¿qué se puede hacer? O sea, no podemos hacer nada al respecto. Solamente hay que agarrar y disfrutarlo que sí está chévere de Konosuba, ¿verdad que sí? Así que sigamos. Cero conversiones. Y podrían mirar el último segundo. ¡Qué basuras! No creo. No me digas que, no me digas que la que implementó estas putas tácticas asquerosas fue Megumin. Megumin fue la que le enseñó a hacer toda esta mierda. Lo de que la otra vez a la tipa la estaba persiguiendo a alguien, ¿se acuerdan? Puta madre, qué hijo de perra. Lo de la viñita cuando se cayó. Megumin, eres una basura. Son unos imbéciles de mierda. ¡Tú no, güevón! Tenía que ser Megumin, no él. Es un güevón de mierda. Es un imbécil. Ahí está la táctica. Ahí está la táctica. Por eso no se fue el güevón. No se fue el güevón. Ah, está hablando de Whis. Es un imbécil. Es un imbécil. De mierda. No me digas que es Junjung. Es Junjung. No me digas que 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 es Junjung. Es una huevona de mierda. ¿Y tú cómo sabes? Parece que la que echaba debe no ser a Yunyun. ¿Qué hizo esta vez? Ustedes son los que lo cagaron. Esto es de la escritora. Esto no, mira. Esto es de la escritora. La huevona esta que escribe. Que quiere ser una escritora. Probablemente está creando una broma, Megumin. Nada. La cagada. No fue Soketo entonces. Es una profecía de verdad. Yo pensaba que era la escritora. Yo pensaba que era la escritora que había hecho esa mierda. Y todavía iba a ser un alboroto para nada. En fin. Caga de risa con los seguidores de Aqua como siempre. Son unos huevones de mierda la verdad. Y nos acabamos de entrar de que la que les enseñó a hacer estas estrategias asquerosas fue Megumin. Así que Megumin, eres una maldita. Pero bueno, estuvo muy divertido. Muchas gracias por ver esta reacción. Denle like, suscríbanse al canal, agúrense al Discord y nos vemos en la próxima.